El pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cuento, te subo a la altura, tu dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba cuento desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de cuento más, del cuento me pedió pausa, cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, a la que este se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le... Tu mami, se le viran los ojos, da mi risa, el pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby...